Van a jugar Atleti y Loi Barcelona, dos equipos aglutinados en torno a la personalidad de sus dos entrenadores. El Barcelona de Robson que ha sabido colocarse como líder sin perder un solo encuentro y el Atleti de Luis Fernández, un hombre que ha conseguido plasmar toda su personalidad, la misma que utilizaba como jugador aquella que le conocimos cuando los históricos partidos con el Paris Saint-Germain donde también fue entrenador o con la selección francesa contra la selección española la ha volcado en el Atleti de Bilbao. Los jugadores creen a su nuevo entrenador a pies puntillas, están contagiados de su optimismo, se han olvidado los malos tiempos, se han olvidado los conservadurismos y hoy Luis Fernández ha anunciado que con el Atleti y pese a Ronaldo o con Ronaldo va a volcarse al ataque, va a buscar la portería de Vítor Bahía desde los primeros instantes sin que esto le importe demasiado. Esto puede ser una locura o puede ser precisamente esa clave para el espectáculo que les estamos anunciando, esa garantía de que hoy podemos aquí ver goles, juego y un partido de los que realmente atraen a todos los aficionados. Esto es al menos lo que los dos equipos han prometido antes del encuentro. Llueve intensamente en San Mamés y esperemos que esto no sea sino un factor que aumente todavía más ese compromiso con la calidad y con los goles a la que nos han invitado Atleti de Bilbao y Barcelona. Pero la realidad va a comenzar en breves instantes, dirigida por el colegiado gallego Hernán Fangulo y esta nos dirá si las premisas iniciales se cumplen, se mantienen o incluso se superan. Está preparado el Barcelona con Figo y con Ronaldo para efectuar el saque inicial. Comienza el partido, juega el Atleti de Bilbao a la izquierda. Atención ahora a la falta que va a sacar el Atleti. Es Julen Guerrero en el minuto 12 del primer tiempo. En la barrera Guardiola y Sergi. Puede ser una jugada a tener en cuenta si lleva peligro la portería de Vítor Bahía. La cae Julen para Caranca. Atención al disparo, gol. Gol. No ha llegado a entrar el balón. No ha llegado a entrar el balón, ha rebotado en el palo. Qué oportunidad para el Atleti. El disparo de Corino. Ahí tienen a Caranca. Su disparo ha rebotado en Figo. Y el disparo, vamos a verlo, ahí lo tienen. Saca Julen Guerrero hacia Hector Caranca. El disparo rebota en Figo. El centro posterior de Caranca. Y vean, al palo, a los dos palos. Habíamos cantado el gol porque nos había dado toda la impresión de que estaba dentro. Otra vez Luis Fernández hablando con Corino. El tiro al palo de Corino. Figo. Qué bien, Figo para Sergi. Atención a la subida del lateral. Y su disparo muy desviado. El disparo muy desviado. De Sergi a los 16 minutos. El banquillo del Barcelona. Con Ferrer Busquets. Oscar. Amor e Iván de la Peña. Se ha quedado en la grada Prozineski. Que marchó el balón. Una de las primeras ocasiones en las que ha intervenido el brasileño. Primero vigilado por Corino. Después por José Mari. Ha conseguido forzar el saque de esquina. Cuando vuelve a llover en San Mamés. Ahí lo pueden ver en este plano. Y también aquí. Con Ronaldo. Cuando es Guardiola quien saca nuevamente de córner. Guardiola mete la cabeza. Adelardo el gol para el Barcelona. Ha sido Adelardo quien ha metido la cabeza. Y quien ha conseguido el primer canto para el Barcelona. Minuto 25 de primer tiempo. El presidente del Atleti que no puede disimular su disgusto. Y Adelardo que adelanta al Barcelona en el marcador. Ahí tenemos. El saque de Guardiola. Y Adelardo llega desde atrás. Ahí Corino no estuvo muy acertado porque simplemente observa la acción del central. Pero no le tapa en esa subida. Véanlo ahí. Cómo se queda mirando. Pero Adelardo remata completamente solo. Es un remate perfecto. Y aquí otra vez más. Vean. Cuando están Giovanni, Guardiola y Popescu preparados para sacar de esa falta. Es Giovanni, Popescu. Dispara Popescu y Valencia sacaba a córner. Bonita la estrategia ahora de los tres jugadores. Ahí lo vemos. Tira muy bien Popescu. Mete muy bien la mano Valencia. Pando va a sacar, como siempre, Julen. Golpeó Julen. Se le va a colpo. La pelota la encontró. Rematador saque de puerta. Ahí vamos a ver la repetición de ese envío de Guerrero. Y cómo está a punto de rematar Ursaiz. José Madri tiene a Ursaiz. A Ziganda o a Echeverría. Júbalo con Alquiza. Esto lo hace con Guerrero. Alquiza. Alquiza, Ziganda. Ziganda bien para la Reinshar. Ha caído la Reinshar. Protesta el atleti Isabel Guerrero. Sí. Guerrero es la posición y en primera instancia aparece la jugada de Tenerti. Está atendido ahora Echeverría. Y también Giovanni. Protesta los jugadores del atleti. Tarjeta amarilla para José Madri. Pañuelos blancos en San Mamés. Pañuelos blancos en San Mamés. La jugada en el minuto 46. Vean a Luis Fernández encanándose con Mourinho. El segundo técnico del Barcelona. Ya había habido una serie de declaraciones previas. Y aquí vemos la caída de la Reinshar. A nuestro entender es penalti. Penalti claro. Es un penalti claro. Ahí lo tienen. Un desplazamiento claro. De Nadal a la Reinshar. De Figo. Yo creo que... Creemos que la jugada no ofrece ninguna duda. La jugada polémica por tanto de cada partido. Cuando el señor Hernán Sándulo quita el final de la primera parte. A la que se llega bajo el reflejo de esa jugada polémica. Y con la ventaja del Barcelona por un tanto a cero. Gol de Abelardo. Estamos con ustedes al comienzo de la segunda parte. El colegiador Hernán Sándulo que va a hablar con el delegado de campo para que cesen los espectadores de Arbajar Objetos. También le ha dado un par de... Un par de ellos que han lanzado desde la grada. Y vamos a ver si el partido puede comenzar en este segundo tiempo. Se va a situar el Barcelona ahora a la izquierda. El atleti a la derecha sin cambio de momento para esta segunda parte. Que esperemos, eso sí, que sí que responda a lo que hemos esperado todos de este partido durante la semana. Comienza el segundo tiempo. Salta Guardiola al Kiza. La Raizal y Bucos Bahía metido en el estudio. Buena oportunidad para el atleti. Que es fenomenal disparo de la Raizal. Ahí vamos a ver esta repetición. Disparo de la Raizal muy duro. Se vean cómo mete los puños. Y el jugador que puede ser quien dispare sobre la portería de Bahía. Ahí tienen a Caranca. Caranca ha rebotado en Guardiola. José Mari. Bolo. José Mari. Gol. Ha empacado el atleti. Ha empacado el atleti. Ha empacado el atleti. Ha empacado el atleti. A los 17 minutos del segundo tiempo. Ahí tenemos la felicidad de José Mari. Que acude a abrazarse con sus compañeros en el banchillo. Un hombre que había sido duda antes de este encuentro. La repetición del empate. Saca Caranca. El balón llega a José Mari. Los rechaces después del salto de bolo y el despeje de Nadal. Llega la José Mari que consigue el empate. Ha sido uno de los jugadores de la era cruz. Aunque jugó muy poco con el... Anima al público a Ziganda para que intente rematar el envío de Alquiza. Guerrero, Echeverría y los pelotas se van fuera. El remate de Echeverría pedían los jugadores del Barcelona. Falta previa a Vítel Bahía. Pero de falta previa nada. Y Vítel Bahía acreditando una y otra de su calidad. La oportunidad para el Barcelona con Giovanni y Zigo. Qué oportunidad para el Barcelona. Ahí vemos la jugada con Giovanni. Y vean, toca Ronaldo. También Valencia. Y no llega a Figo. Un hombre de buen disparo con la pierna izquierda. Ahí va Caranca. Guerrero. Y gol. Ha conseguido el empate Julen Guerrero. ¡Qué golazo de Julen Guerrero! Vean a todos los jugadores del Atlético. Lanzándose en una pilla. Y el Atlético le da de la vuelta al partido. El gol de Julen Guerrero. Y Luis Fernández casi que actúe ya como un ciudadano más. Resurge San Mamet. El Barcelona había sido mejor en la primera parte. Y se había hecho a crederar ese triunfo. Pero en este segundo tiempo, el equipo que está sacando las castañas del juego. Y que está haciendo méritos para ganar. Es el Atlético de Urbao. La repetición del canto. El Cheverría de tiro. Un cambio que ya estaba previsto. Quizá hayan visto a ustedes a Luis Fernández. Diciéndoselo a El Cheverría cuando estaban todos los jugadores celebrando el gol. Y entró Felipe. El Cheverría cuando tenía el balón. Copescu. Copescu. Siga. Y Valencia. De todas maneras. Ahora. El choque. Entre Luis Enrique y Valencia. Protestas de jugadores de ambos equipos. Protestas de los jugadores del Atlético. Porque Luis Enrique entró cuando Valencia ya tenía el balón. No ha sucedido nada. Se prepara Oscar en el Barcelona. Y la reacción de Luis Fernández. También como. Y el bonito gol de Julen. Y su celebración. Metió el balón Felipe. Despejó Guardiola. Urrutia. Fue la jugada de Ziganda. Ahí fue la jugada de Ziganda. La jugada estaba invalidada. Diez minutos para el final del partido. Ahora sí que nos está ofreciendo la emoción que preveíamos. Va a entrar Oscar. En el Barcelona. Me echa el balón de nuevo Luis Enrique. Toca a Oscar. Figo. Se va el portugués de Alquiza. Saca el centro de Ziganda. Ronaldo Larguero. Ronaldo Larguero. A falta de 30 segundos. Ahí ha estado el empate para el Barcelona. La jugada de Ziganda. Y ahí vean. Hasta el final lleva peligro al Barcelona. Qué remate de Ronaldo. Gran jugada de Ziganda. Y gran remate del brasileño. Final. El Atlético ha conseguido el triunfo sobre el Barcelona. Cayó el líder. Primera derrota del Barcelona. El triunfo del Atlético. Por ilusión. Por convencimiento. Por fe en sus posibilidades. Se adelantó el Barcelona después de una buena primera parte. En la que fue mejor que el Atlético. Y con el gol de Adelardo. El Atlético no aparecía en estos primeros 45 minutos. Pero después. José Mari y Guerrero. Con el optimismo que ha contagiado su entrenador. Han conseguido vencer el partido. Y ser el primer equipo que se haya derrotado al Barcelona de Ronaldo. Y el resto de Estrella.